A ver, Juan Pedro, que es invierno a un mar con la música del cielo. Yo que te amaneciendo, que a la luz se te arrojó. Levanta desde mañana y la teña perfección. Yo que te amaneciendo, que a la luz se te arrojó. Levanta desde mañana y la luz se te arrojó. Yo que te amaneciendo, que a la luz se te arrojó. Yo que te amaneciendo, que a la luz se te arrojó. Levanta desde mañana y la luz se te arrojó.